Contento de haberte encontrado aquí en la calle, como siempre, en mi pueblo. Y contento de estar porque hace mucho no venía y una pasadita siempre por Deán Funes a ver a la familia. Hace bien. Leónel, contame un poco acerca de este acto que se desarrolló en el Congreso y que motivó justamente una suerte de alegría, profunda alegría para nosotros porque primero por los 45 años y también por la gran trayectoria que tienen ustedes. Sí, bueno, eso consistió en un reconocimiento, más que nada, se llamaba reconocimiento a hombres y mujeres de nuestra tierra. Ese era el lema, el título. Pero era más que nada el reconocimiento a los 45 años del conjunto, que no son pocos, que bien merecidos lo tienen, creo, ¿no? Y del cual me siento parte un poquito porque yo hace nueve años que estoy y yo creo que eso es lo que merece más que nada. Pero también una responsabilidad de parte tuya, ¿no? De pertenecer a un conjunto que tiene una enorme trayectoria. Y sí, una linda responsabilidad, una linda y sana responsabilidad que la tomé así desde el primer momento y muy contento por ello, más que nada, por mi viejo, que de los 17 años que se fue de Deán Funes con la guitarra para ver qué hacía de su música, de su vida artística y cumplir 45 años con las mismas personas. Es algo que habla muy bien de ellos también, ¿no? Porque no han cambiado de integrante, nada, solamente yo, pero por una cuestión de salud de Lalo Márquez, si no hubiesen estado los mismos cuatro de toda la vida. Así que eso me parece que eso es lo más, lo que más yo me parece que hay que reconocer el afecto que se tiene entre ellos cuatro. Bueno, han recibido muchos reconocimientos, muchos premios, pero esto es muy significativo porque tiene una, bueno, es nacional. Sí, sí, viene de la nación, es un reconocimiento a lo que uno hace toda la vida y, bueno, todo lo que venga a partir de los 45 años que, como decís vos, en todos los lugares donde vamos nos agasajan con algo y todo es valedero, no es porque sea la nación el más importante. Vamos a pueblitos chiquitos donde te dan una plaqueta hecha con todo el cariño y eso tiene el mismo significado que tiene lo que sea, que venga, ¿no? Es algo que ellos van a conservar toda la vida en una oficina que tenemos en Buenos Aires donde está repleta de cosas, de recuerdos, de fotos, de premios, de un montón de cosas que van a ser las que, como dice Víctor Hugo, las que van a sacar un lagrimón el día que ya no viajemos más, ¿no? Pero ahora esas cosas son las que te llenan el alma y te llenan de energía para poder seguir. Leónel, bueno, ¿los pachicos nacen con una guitarra debajo del brazo, che? Más o menos, ¿no? Sí, qué sé yo, es algo tan natural para nosotros que es como aquel que tiene como oficio o como, no sé, los autos, por ejemplo, yo no sé de autos, pero yo sé que el que le gusta el auto el hijo sale fierrero, sale, sale, bueno, a nosotros nos gusta la música y en nuestras casas siempre hay instrumentos y nuestros tíos siempre nos han, inculcados y nos hacen cantar de chiquitos y nacemos con un cierto interés especial por la música que es la manera en la cual vivimos, pero muchos trabajan de eso, otros no sin embargo la música está siempre en nuestras reuniones, en nuestra vida cotidiana. Leónel, bueno, ¿tus proyectos? Proyectos tenemos muchos, ahora con el tema del mundial, con el tema del mundial para todo porque, bueno, el mundial es algo que interesa a nivel justamente mundial, no hay nada acá, por ejemplo, proyectos hay, pero todo para julio, a partir de julio vamos a ir a Bolivia que te contaba recién, vamos a estar donde vamos siempre, Santa Cruz de la Sierra a un festival hermoso que se hace allá de vinos y queso vamos a estar ahí, después vamos a ir a Estados Unidos, que también vamos siempre y proyectos de llevar lo que hicimos en el Teatro Libertador San Martín en Córdoba por todo el país, eso estábamos ahí cerrando, cómo hacemos para mover esa, hacer esa movida justamente por todos lados, de Santa Fe, de Río Cuarto, de Buenos Aires, todas esas cosas nos están llamando para que hagamos ese mismo espectáculo, llevarlo por todo el país pero todo eso requiere una organización y estamos en eso ahora. Bueno, muchísimas gracias Leónel, la mejor de las suertes y nuestro inmenso cariño para todos ustedes. Bueno, gracias a vos por encontrarme acá, hacer una notita y un saludo grande a tu audiencia y a todo el querido pueblo de Anfunes que me encanta venir y estamos siempre acá con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande para todos.